Esto se te hace una pacífica noche, compa. Vamos, vamos, vamos a gozar, vamos a gozar. Por supuesto, bailando, cruzando, gozando, esperando que se la pase lo mejor. Para todas las chicas guapas, al centro de la pista, queremos ver cómo bailan, cómo disfrutan en esta, en esta hermosa noche. Pero también queremos saber, queremos escuchar y queremos ver, compa Oriolito, lo más importante en esta noche. Queremos saber y escuchar dónde están las chicas solteras. No están con ganas, no están con nadie. Espérase que pasen otras tres cervecitas más. Otras tres cervecitas más. Otras dos cuitas más. Y vas a ver el niño, madre. Vamos a gozar a Rosario a bailar. Pero con Mari, Mari. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!